Bienvenidos a Uncomo. Hoy vamos a hacer una pulsera de gomitas estilo Holiday, que es este estilo que se pueden combinar varios colores y hay como rayitas por aquí en medio. Espero que os guste, vamos a empezar. Para hacer esta pulsera Holiday lo que vamos a necesitar es un gancho, un telar, un cierre que podéis elegir si de C o de S, yo me quedo con la S porque siempre me va mejor, y gomitas de colores. En principio depende de la muñeca que tengamos, son 36 gomitas de cada color, pero bueno, yo he cogido un montón a ver cómo sale. Para empezar yo me he colocado los colores en cada lado porque como se distribuye en la pulsera, ves donde está el negro y el rosa, ves como dos lados. Entonces empezaremos por el verde, tenemos que tener el telar de esta forma, con las lunitas hacia nosotros, con las medias lunas hacia nosotros y con la parte de en medio que sobresalga y vamos a ir en dirección la flecha pero luego lo tejeremos del revés. Primero de todo colocamos la primera gomita del color que tenemos a la derecha, del centro a la derecha y así hasta arriba del todo esta fila. Hasta llegar, no llegaremos nunca al final, haremos hasta el centro. Y ahora con los de las gomitas de la izquierda, lo mismo, pero hacia la izquierda y hacia arriba. Y lo mismo, no llegamos al final sino que en el penúltimo vamos al medio. Ahora tenemos creado la parte de los lados. Ahora vamos a crear la parte del medio. Con el color de la izquierda vamos a ir de izquierda al centro. Con el color de la derecha, de la derecha al centro. Es muy recomendable en este tipo de pulseras tan complicadas bajar las gomitas antes de seguir. Porque si no, después a la hora de tejernos, liaremos. Ahora las tenemos todas bajadas, seguimos. Y ahora iremos con el color de la izquierda, del centro a la izquierda. Con el color de la derecha, del centro a la derecha. Y así todo el rato. Y así todo el rato hasta el final. Y al final solo unimos del centro a la izquierda y del centro a la derecha. Porque estas de aquí ya las tenemos. Bien, el siguiente paso. Cogemos el color de la izquierda, hacemos un ocho y lo colocamos aquí. El ocho lo he hecho así. Estirando, girando, me lo he puesto en el mismo dedo. Y de ahí ya lo he puesto. Bien, ahora es la hora de tejer. Giramos el telar. Y empezamos. El sistema es el mismo con el que hemos puesto las gomitas. Si podéis ver cómo nos ha quedado el telar. Y vamos allá. Lo primero es coger la gomita verde, esta de aquí. Cogemos esta gomita por dentro. Y la sacamos por arriba. Y la llevamos al lugar de donde proviene, a la izquierda. Todo el rato lo mismo. Centro izquierda, centro derecha, izquierda centro, derecha centro. Cogemos la gomita rosa de abajo, esta, y la llevamos, nos aseguramos que es la buena, y la llevamos a la derecha. Y entonces, de la dada izquierda, cogemos la gomita que va al centro. Y de la derecha, cogemos la gomita que va al centro. Y aquí hay un paso que no hemos hecho antes, que tiene que ir, que es el de coger la última gomita. Y de izquierda a arriba. Y en la derecha igual, de derecha al que está arriba. Y así todo el rato. Tenemos que ir haciendo. Cuando tenemos, cuando estamos terminando, que tenemos aquí, que hemos hecho por último, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Cogemos del centro. Lo llevamos a la izquierda. Cogemos el rosa y lo llevamos a la derecha. Y por último, de izquierda al centro. Y de derecha al centro. Cuando lo tenemos así, cogemos una gomita. Yo la voy a poner rosa, porque es el color de este extremo. Y vamos a pasar el ganchillo por aquí dentro. Cogeremos, estiraremos la gomita. Y la haremos pasar por en medio. Cogemos la gomita, la colocamos aquí. Y la colocamos aquí, en el centro. Y con la fuerza del ganchillo, estiramos todas las gomitas para que salgan. Y sacar la pulsera entera. Y sacar la pulsera entera. Podremos hacer, con el telar, una extensión. Cogeremos el telar y le pondremos una gomita verde, otra rosa, otra verde y otra rosa. Otra verde, para que quede combinado con el rosa de aquí. Lo sacaremos del ganchillo. Y lo pondremos en el siguiente, en los dos siguientes pines. De forma que, cogeremos de aquí. Y lo llevaremos hacia adelante. Cogeremos el rosa y hacia adelante. Así con todos. Hasta el último. Entonces, cogemos de aquí, colocamos un dedo para que no se escape y lo estiramos. Si colocamos otro dedo, podremos enganchar el otro extremo. Y ya tendremos nuestra pulsera Holiday. Espero que os haya gustado el tutorial. Comentéis si nos pongáis me gusta, si os ha gustado. Comentéis si os han gustado los colores. Si no, si os gustan otro tipo de gomitas. Lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo.